Soy Fernando Larraín, socio y gerente comercial de Comerciales e Industrias Puyegüe. Mira, para nosotros ha sido muy importante tener conectividad, ya que nosotros tenemos vendedores en el norte de Chile. El sistema de apoyo tecnológico que nos ha dado GTD, la verdad que ha sido increíble. Hay una persona, llamamos a una ejecutiva que nosotros tenemos, y la verdad que nos solucionaron de inmediato el problema. GTD ha sido un gran apoyo para nosotros. Contrata oficina equipada de GTD Manquehue.